Por tu culpa mujer, por tu culpa Este amor que te tengo ni vaga Lo rompiste por ser insoluta Y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste fuerte sin chiapa ni llave A pesar que me diste la mía Amar con amor se paga Y algún día te cojaré Si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por donde vas Que las heridas que siento Con otro las pagarás Despacito entraste en mi alma Como se entra en la carne y nadada Me rompiste mi vida y mi calma Pero amor con amores se paga Andarás por veredas ajenas Y te enteras mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor con amor se paga Y algún día te cobraré Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por donde vas Que las heridas que siento Con otro las pagarás Buscando la mano La manera de alcanzar La más mínima reacción en tus pupilas Buscando mil detalles y mil palabras Y no logro motivar tu sensibilidad Mis noches son momentos de pasión Pasión que se convierte en fantasías Y en cada despertar Terrible realidad Soñar Y no me queda más Y no me queda más Que volverte a soñar 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 Con la esperanza Con la esperanza De que pronto llegue el día Y que mi sueño Y que mi sueño sea realidad Y que mi sueño sea realidad Soñar Y que mi sueño sea realmente En cada despertar Terrible realidad Pero la realidad Y que mi sueño sea así Y que mi sueño sea umbrella Soñar, soñar Con tu mirada, tu sonrisa, tu dulzura Con el deseo de tu amor y serás mía Soñar, soñar Con la esperanza de que pronto llegue el día Y que mi sueño sea realidad, mi vida Soñar 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 Con mi vida, tú en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Tú no lo haces muy bien, tú ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este grande amor Solamente con mi vida, tú en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido, por favor ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Si todo acabo ¿Para qué quieres mirarme? Que te puede importar ya mi vida Si sabes que tengo otro amor Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada Lo que hiciste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva Ya para qué Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez ¿Para qué? ¿Para qué quieres mirarme? ¿Para qué quieres mirarme? ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida? Si sabes que tengo otro amor Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada Lo que hiciste mi amor Lo que hiciste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Hoy me pides que vuelva Hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Hoy me pides que vuelvas Hoy me pides que vuelva Hoy me ha visto Voy a brindar por ti aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar que culpa tienes tú Si te invadió el olvido Que nos pulas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eje de nuevo amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que nos pulas feliz Y te acompañe Dios Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esta copa Después de esta copa Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Dejártelo en la boca Y en un beso de amor Te cubre el alma Que nos cumplas feliz Y te acompañe Dios Y te acompañe Dios Y te acompañe Dios En un beso de amor Cada clara lluvia De la tarde gris Te vi llorar Ocultando penas Y un dolor que no Son de tu edad Sin saber Sin saber Tu alegría se perdió Como la noche Y al despertar Buscarás un nuevo día Que traerá felicidad Quiero ser Quiero ser El amigo que recorre Tu camino Que me importa La sorpresa Mi destino Día y noche Siempre estarás Junto a mí Quiero ser Quiero ser Ese sol con el Que brilla La luna Ser el viento Con el que borra La bruma Y vivir mis sueños Siente junto a ti Dime que sí Dime que sí A mi vivir Quiero ser Quiero ser El amigo que recorre Tu camino Que me importa La sorpresa Del destino Día y noche Siempre estarás Junto a mí Quiero ser Ese sol con el Que brilla La luna Ser el viento Con el que borra La bruma Y vivir mis sueños Siente junto a ti Dime que sí 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 Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Si me hubieras dicho que era esa nuestra despedida Todavía estaría rugándote No me amargarás la vida Todavía estaría implorándote Que no me ahondarás la herida Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Y mi mundo está al revés Fui feliz Fui desgraciado Si me hubieras dicho que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Tú te fuiste de mi lado Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Con esto Con esto nos retiramos Con esto nos retiramos Con esto nos decimos gracias ¿Dónde quedó ¿Dónde quedó el verano? Dime mejor Dime mejor Que lo da Es que la fuerza De un amor así Sabe luchar Siempre a pesar Dime todo Hasta mañana Hasta mañana Te sabré Quiero estar Quiero estar Es que venga Y te lo sigo Pregúntame Te lo suplico Hasta mañana Dime Hasta mañana Mi amor ¿Dónde quedó nuestro sueño, aquel que se escapó? ¿Y dónde se fue? Yo no lo sé Si aún mi amor sigue por ti viviendo Hasta mañana te sabré esperar Dime todo que no da Es que la apuesta de un amor así Saber luchar siempre a pesar y de todo Hasta mañana te sabré esperar Junto a ti quiero estar Es que dime y te lo explico Te lo sufrigo hasta mañana Dime hasta mañana Mi amor Mil gracias a todos y cada vez ustedes Humildemente Muchos gracias y nuestra música para todos ustedes Y nuestro agradecimiento y grito a todos los seguidores Por nuestra parte ha sido todo, gracias Síguenlo pasando bien, síguense divirtiendo Gracias En la estación yo para no querer Mientras tú, gracias a todos los seguidores Mientras tú te marchabas de aquí Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Maldito tren que de mí te alejó para siempre Cacho, 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 que ya nunca volverá Para toda la gente romántica Salud para los ingenieros de audio, compadre, gracias ¿Cómo estás, amor? Perdona que te llamé Quizás te he despertado Pues es de madrugada Pero quiero decirte Tan solo unas palabras No puedo dormir Me atormenta la distancia Quisiera que estuvieras aquí Ya comenzaré en mis brazos y gritaré lentamente Que te amo Que te amo Que te amo Me perdona mis errores Por los que por mí has sufrido Yo te amo Yo te amo Y te amo Y te amo Y te amo Me conformo con llamarte Y te amo 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 Hasta pronto amor A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunflar A los que me olvidaron sin dudar y me derechó siquiera de hablar A todos los que quieren saber mi tragedia la noche a contar Y yo siempre sostuve que no hay en el mundo ninguno cruce Que tenga belleza de pieza a cabeza como una mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Y que ella lo tiene que me esté muriendo por una mujer No le sabía de mirar otro mundo Yo solo fui el culpable en mi vida Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mamacitas en Houston ¡Arriba las mujeres! 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 A los que como dijo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y lugar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de dirigir a todos los que quiero saber mi tragedia Dejo de dirigir a todos los que quiero saber mi tragedia Se las suya contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un rato poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Se la sabe Por una mujer Dice ¿Y qué? Que me está muriendo Por una mujer Ahí quedó esa interpretación Los Grace Con cariño Se titula pasión Por pasión Surce enviamos Dice Con amor Querí que sea Nunca pude imaginar Que quisieras de mí Una noche más de placer Solo un pasatiempo Todo lo que no sucedió Me quebró el corazón Lo oscuro llena de seducción Cambió toda mi vida No puedo olvidar la emoción Que sentí en sangre Y todo lo que no pudo ser Yo te quiero Y yo no me conformo a perderme En la soledad Y si tú me llamas Mi amor Yo voy Yo voy Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por amor Pasión por sueño Cariño por amor, pasión por pasar Con amor dedicada a los enamorados en esta noche Y para el amor no ha ayudado ni tiempo No puedo olvidar la emoción que sentí esa vez Y todo lo que no pudo ser Y yo te quiero Ya no me conformo a perderme en la soledad Y tú me llamas mi amor Y yo voy Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Pasión por pasión No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido He querido que esta noche No pensaba en ti Sin ir a las diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Con corazón Con corazón Con corazón Pero son convencionales Y al mirar Que busco músico eres Nos señala lugares distantes Para ya no poderlos mirar Y brindar Y brindaré por ti corazón Aunque mal vayas Ingratarte Brindaré Por el cariño Por el cariño Que en mí solamente Es temido Porque el tiempo Y la distancia No nos llene De polvo y olvido Y al final Con todos los besitos Que me des Voy contigo al oído Teniré En día Que te vayas Vivirás Siempre dentro de mí Sin ir a las diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Con corazón Pero son convencionales Y al mirar Que busco músico eres Nos señala lugares distantes Para ya no poderlos mirar Ahí quedó Ahí quedó Y continuamos ¡Con cariño! Toda la racita tribalera ¡Saludos! ¡Ahora! Me duele tanto Despedirme Y que tú estés Llorando Más comprende No soy libre Alguien Alguien más Alguien más Me está esperando Ese no es un simple adiós Ese no es un simple adiós Ese no es un saludo Ese es el final de amor Aunque sepas Que te quiero Y te tengo que olvidar Yo no vivo Y te recuerdo Tú me vas Tú me vas A reconectar Para eso No hay remedio Y que tengo Que olvidar Tú me estás A reconectar Para eso No hay remedio Y que tengo Que olvidar De que tarde Ni hayas Ni hayas Ni hayas Hay veces En que el destino No lo puedo comprender Y que aunque yo Te quiera mucho Lo nuestro No puede ser Si quita Y te tengo Que olvidar Yo no vivo De recuerdos Tú me vas A reconectar Para eso No hay remedio Y que tengo Que olvidar Porque ya Porque ya Te puso El libre Es culpable Es culpable Yo no soy De que tarde Ni hayas Llegado De que tarde Ni hayas Llegado A mí De que tarde Ni hayas Llegado 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 Que voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te traigo Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida ya es un martirio Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quierete sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Tú busco que eres igual que yo Te gusta haberme rendido Sabiendo Sabiendo Que yo no pido Pueda Clemencia Y compasión Dice Das gotas de agua Cántene, primo Cristalinas Y transparentes Son nuestras almas Son nuestras almas Tan iguales Y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos lutemos Nadie en la vida Nos va a separar Y arriba la cerveza, compas Saludcita de la buena Y ya está Va para todos los seguidores de la música grande ¿Tú te acuerdas, bro? ¿Tú te acuerdas, bro? ¿Tú te acuerdas? Como dice Das gotas de agua Más fuerte, compadre Eso Eso Cristalinas Y trastas Eso Son nuestras almas Venga, compadre Tan iguales Con tus Los Que no sabemos rodar Somos Dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar No, no, no. 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 No, no.